bueno estamos haciendo otro blog para el canal estamos nuevamente por acá en el centro comercial portales tenemos a grabar algunas esculturas algunos paseos turísticos que tenemos por acá así que venga el compañero me gusta suscríbanse en el canal si es el primer canal que ustedes ven y vamos a darle vamos a comenzar bueno chicos pues continuamos por acá el día de hoy pues vamos a ir a visitar a el coloso de imaco que se encuentra en una escultura de ladrillo bastante épica bastante genial uno de los lugares más hermosos de acá de zona 17 así que nos dirigimos hacia allá a ver a verlo y para que ustedes lo conozcan que ustedes puedan ver ahí qué tal es un hombre de ladrillo bastante genial las personas que lo hicieron pues está bastante bastante cool bastante detallado vamos a ir a ver si todavía se encuentra que vamos a salir del centro comercial vamos a estar a las orillas a veces que se mantiene ahí policías o algo pero vamos a tener las precauciones correspondientes para que todo salga bien todos encomendados de la mano de dios así que nos dirigimos a hacer a ver qué qué pasa chicos nos vamos a cruzar la calle no viene carro no viene vehículo ni de ese lado ni del otro lado así que podemos pasar sin miedo al éxito y vamos a hacer una parada al equipo de que ya me canse unos momentos después vamos a cruzar por acá la calle nos dirigimos al coloso si ya nos falta poco que calor manda que no es soportable lo bueno que esa vez pues no me arden tanto los ojos por los anteojos esos que me han ayudado bastante siento bien fresca la la cara a la que cool vean esa escultura bastante épica una escultura bastante genial esta escultura no creo que se tenga que censurar así que la voy a demostrar tal y como es creo que la vean allí lentamente en una toma bastante épica bastante superficial bastante cool ¿no? bastante cool ¿no? solo bachense esa belleza belleza de escultura bueno continuamos con el recorrido quiero enseñarles uno un fondo muy cool muy genial para donde ustedes se pueden venir a tomar fotos acá nuevamente no vamos a cruzar la calle no viene carros de aquel lado no viene carros de aquel lado en suero y vamos a cruzar aquí es un paisaje bastante cool bastante genial pintado a acuarelas o a pintura normal no lo sé vamos a dar la cara a la cara de la calle miren se lo vean este coligrí bastante cool para mis fotos y las cartilas de fotos vale también pues acá una hermosa pareja en moto no sé si se van a meter al césped en moto o qué pero van en moto al césped la chava desde que vine pues se me quedo viendo, no se por qué quiero que vean ahí que vean como se me queda viendo ahí esta pues esta bastante hermosa y en este caso pues vamos a continuar con el recorrido ya después vamos a venir a hacer una sección de fotos y continuamos hacia el coloso a lo que veníamos al primer tour pues aquí hay más máquinas de hacer ejercicio como en el primer video también contamos con otro otro wallpaper otro fondo otro fondo cool venga, venga que se ve hay manuel, se tiene en la casa pero es de cool quiero que vean que dice ahí a ver si se distingue creo que me voy a girar para que lo puedan ver bastante genial quiero que vean, me voy a hacer para acá porque el sol no deja ver dice solo con el corazón se puede ver bien la esencial, lo esencial es invisible a los ojos bastante cool, bastante emotivo bastante épico hermoso eh chicos estoy viendo un jeep 4x4 ubicado en vidrio bastante cool perdón vean vean eso épico me voy a pasar viene carro viene carro cruzémonos venía carro y me pasé me pasé sin tomar las precauciones debidas sin tomar las precauciones debidas pues esa es otra escultura bastante bastante chinera al parecer lo segundo que puedo percibir es un toro es un toridio pues como les comentaba chicos este es uno de los oros ubicados en el centro comercial porque es una de las atracciones turísticas por acá adornables que se encuentran así que si ustedes pueden venir pueden venir a descubrirlo este se encuentra camino acercoloso hacia nuestro primer destino que siempre hemos querido llegar así que venga la foto la captura y seguimos con el tour vamos a cruzar la calle y encontramos otro otro wallpaper que nos podemos venir aquí a tomar algunas fotos o venir a ver unas salas bastante geniales bastante cool bastante épicas para mi criterio muy bonito estilo muy muy exitoso todo el paisaje naturaleza genial no y está cool me voy a poner por en medio de por acá vale así que nada chicos como les había comentado pues acá estamos en las salas en las salas grandiosas pues de este lado no sé si como yo pero quería por este lado tenemos un castillo creo que no se logra ver tenemos hojas en todo este alrededor ahí se me veo por acá pues aquí nos colocamos nosotros para la foto angelitos rosas flores insisto como huella al desecho de chucho tenemos por acá un globo bastante épico de la escultura del autor y les mola mucho el diseño la arquitectura y si nos damos cuenta es la misma son los mismos materiales que se utilizaron en las esculturas en las pinturas más de allá arriba las esculturas que vimos allá arriba y las piezas pinturas esos tops si es el que tenía la frase o el otro donde estaban los motoristas abajo en los comentarios a ver que cual gana y de verdad que creo que mejor no vamos a ir de aquí vamos a ir al destino principal porque si ya mucho mucha mucha y ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? continuamos chicos en camino al Coloso ya nos queda poco tiempo para llegar y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.